El incremento de las pesquisas en la comunidad a través de los grupos básicos de trabajo, los dúos focales y las organizaciones de masas ha permitido en gran mala detección oportuna de casos febriles inespecíficos y el diagnóstico de dengue. Esta provincia ya tiene transmisión local en el área del Policlínico René Vallejo de Bayamo y se reporta la presencia de las cuatro cepas del virus. Por ello se intensifican las radiobatidas en las comunidades con casos confirmados y las inspecciones en las viviendas con el fin de prevenir. Pero si de prevención se trata, Granma ha incorporado a su estrategia la venta de manera liberada del prevenco dengue, un medicamento homeopático que actúa frente a los riesgos al tiempo que atenúa la sintomatología de la enfermedad. Los componentes de este medicamento son medicamentos homeopáticos, o sea cuatro medicamentos homeopáticos que son para el tratamiento o para el uso de los dolores articulares que causa el dengue, o sea el inicio del dengue cuando está comenzando, los dolores musculares, dolores orbitales, la fiebre, el malestar general y también la debilidad física que causa y previamente también para el tratamiento del virus propiamente del dengue. El fármaco producido por la UEB Laboratorios Julio Trigo de la empresa Laboratorios AICA no tiene contraindicaciones, pero los especialistas sugieren administración con precaución y supervisión médica a grupos vulnerables como embarazadas, lactantes, pacientes geriátricos y aquellos que tengan daño hepático, pues es un medicamento disuelto en un 30% de etanol. Son gotas que se administran por vía sublingual. Previamente se debe de activar el producto dándole varios golpes, o sea 10 golpes en la palma de la mano. Se utilizan 5 gotas sublinguales diario por 3 días. Se debe de contar desde el primer día 10 días para optar una nueva dosis, o desde el tercer día 7 días y se vuelve a tomar otra dosis. Esto se debe de tomar semanal hasta mientras permanezca el riesgo de infección del virus. En este momento el prevencodengue está en la red de farmacias de Granma con precios de 1 peso 20 centavos, una medida para paliar la situación epidemiológica actual. Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.